Mis parceros y mis güeras, mis morritas pasajeras Chilangas y de la nevera, esta historia es verdadera El color de la primavera, viene en música mi hermano Colombiano, mexicano, un sonido campechano Sé que bailas con naturaleza y que eres gomelita o fresa Ají pa' la boca y pa' la cabeza, un sonido campechano Gratis pa' todas las damas, con las gargantas en llamas Porque abrimos las caguamas, con sonido campechano ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis ¡Cumbia! ¡Suscríbete al canal! 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 Mis parceros y mis güeras, mis morritas pasajeras Chilangas y de la nevera, esta historia es verdadera El color de la primavera, viene en música mi hermano Colombiano, mexicano, un sonido campechano ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!